Ejido Ana, hoy 9 de noviembre, el día de su aniversario. ¡Muchas felicidades a todos los clientarios de esta bonita noche! ¡Grumbo Regalo presente! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? Ah, sí, el domingo. Ahí ya quedamos. Ah, sí, el domingo. Aquí va a ser la comedera. Ahí está todo listo ya. Yo me escojo una. Mira. Ahí va a ser lo mero mero. Ahí va a ser lo mero mero. la delita no tocan bien la delita la delita ¡Vai, Lelé, vay! ¡Vai, Lelé! ¡Vai, Lelé, vay! ¡Vai, Lelé, vay! ¡Vai, Lelé! ¡Vai, Lelé! ¡Vai, Lelé! ¡Vai, Lelé! ¡El Chivo! ¡El Chivo! ¡Vai, Lelé! 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 ¡Vai! bonito desfile, mucha gente y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!